Las temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados provocaron la caída de nieve en el cofre de Perote, considerada la octava montaña más grande de México. Los pinos quedaron totalmente blancos tras la llegada del frente frío número 19 en su paso por Veracruz. Para poder acceder se requieren vehículos con tracción para evitar quedarse atascado en la nieve. La verdad está muy hermoso, es bonito a mí, me ha tocado ya con esta la segunda vez. Nosotros venimos de Puebla, de Tepeaca y la verdad es una experiencia muy bonita. La nieve alcanzó cerca de 7 centímetros y la postal fue impresionante. Familias enteras, agrupaciones de automovilistas y ciudadanos en general acudieron hasta el punto para disfrutar el momento. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, pues las tormentas en la zona alta pueden generar accidentes. Ahorita aquí estamos en un espesor de aproximadamente unos 5 centímetros, pero estamos a los 3.850 metros. Muy seguramente en la parte alta, los 4.200 debe estar al doble o al triple. Solamente que en la parte alta ahorita las condiciones están más complicadas. Y algo que sí le vamos a pedir a la población es que por seguridad el acceso a la peña donde están las antenas está completamente prohibido. El acceso al Parque Nacional fue restringido y solo pudo visitarse de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde para descender entre la 1 y 5 de la tarde y así evitar accidentes a causa del mal tiempo. Se prevé que continúe el descenso de temperaturas en la zona montañosa de Veracruz. Con uno, José Manuel Alor.